Ok, proseguimos la guia Hola usuarios del youtube, por la chuta La chuta, no la puta Hola, hola Usuarios del youtube Vamos al desagero de quiero Me estáis weando Por la No, si No, 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 no A ver Río, midas La corona cojo Si no quiero mamar todo el viaje No Abuelito 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 Tengo la última noticia Una estrella fue vista en Colina Estrella ¿Y eso no va? ¿Y eso no va a hablar, Julio? Pi, pi, pi Colina, colina estrella Colina Estrella Estrella No Ni un hola malo ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo te he echado de menos? No No O sea, la colina estrella Uy, aquí podemos verle los deseos a los culiados Creo que las estrellas que son más destacables Y bueno, encendemos estas cosas para que se abren las puertas A la colina estelar Habla Flores Se abrirán una estrella Amaro Amaro Marimori Ah, pero de ahí vengo Coño Coño de la madre Coño de la madre La colina La colina Los deseos transformados en el camino estelar caen aquí Pero Algunos deseos no se han cumplido todavía Y caen porque Smith destruyó el camino estelar Proficio de escucha sobre una estrella en esta colina Vamos a ver si la encontramos Aquí dice Deseo jalea de bichos Debe ser Buster Aquí Conche tu madre Casi Tener un bebé lindo Debe ser la señora que está Quiero formar una familia Uy, qué miedo Deseo no ser tan llorón Malo Eso es privado ¿Quién te cree? Enfiando los deseos de otro Oh, la búsqueda de estrella es importante Depende de nosotros Apurémonos Perdón por eso Es solo que me da mucha pena mi deseo Conche tu madre Y ahí se abrió Pero obviamente vamos a matar los monos Y esa iguana es nueva Así que Guana lagartija Aquí la masca que la princesa Pero sirve para curar ¿Qué más falta el ladrón culiado que andaba paseándose por acá? No, no, no Un topo Ya pues topo Ahí está Muere culiado Toda experiencia sirve cabrón Y ahora ¿Sabes qué? Vamos a usar a la princesa Abrazo grupo Abrazo Uuuu Es crejante la habilidad Créame en un equipo Siempre tengan a alguien que cure Y más adelante la princesa gana la habilidad de 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 recoger O sea A la habilidad de esta vida Los puede recuperar Eso es bastante importante En una pelea De ame Sobre todo Si la pelea viene con Culex Así que prepárense Esa pelea viene Pero más adelante Sigamos El camino Sigo viendo deseos Si pudiera tener la melodía Ese debe ser del Del lago culiado Pega el ladrón A ver Ya vamos a culiar con esta hueá Así que me va a bajar Ya Vamos todos Experiencia Geno Te agarro 20 de experiencia Oh caleta Ya Castores Castores Un deseo Quiero ser El mejor casa de tesoros que hay Debe ser el Rocco Coco que diga Coco debe tener ese deseo Dejen que Malo regrese a casa Uuuuuh La familia Este eso es Este es mi mamá Mi papá Que bonita la canción de Malo Pero en piano Pero en piano Macán No en ese piano Tampoco Ellos desean que vuelva a casa Sniff No 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 Llorí No Tengo que llorar Ellos esperan que vuelva a casa Vamos Mario Tenemos una agenda ocupada Haré que Que muerda el pueblo Si te detienes Ya Es interesante ver los deseos Porque hay cosas Bastante Interesantes Como este, el hambre, oh, comida, no, esa no hay ¿Por qué activo el estrés? Porque después pausa y mata este culiao Quiero ser un gran cocinero Deben ser los guanes que peleamos Ya pongo pausa para matar a todos Ok, una vez derrotados a todos Seguimos nuestro camino Quiero ser famoso Deseo correr rápido Debe ser el... Ese yo chicleado que nos enfrentamos Esta es la estrella La encontramos antes de tiempo Alguien quería que adelantara esta parte Pero weón, medio hueveo que hice para conseguirle Quieres que la adelante Si es la parte más bonita Te vamos a tener que volver ahí Porque hay cosas interesantes Ya pongo Sale muy fácil Me extraña araña Bueno, esta es la estrella Tenemos cuatro Nos faltan tres Has hecho un gran camino Pero el viaje no se acaba Faltan tres estrellas más Ah no, sigue Perfecto Quiero ser un fontanero Como mi hermano Mario Ah, Louis Lástima que no lo incluyen En este juego Porque no... Bueno, no sé Porque no lo odian tanto Igual Louis Es vacán Es gay Pero es vacán como personaje Concho de madre Ahí abrimos todos Y ahora pongo pausa Ok Ahora salimos de acá Puta y ahora vamos a pesias no se que se va a la arte chan 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 esto es el link, quedate sin costos todos creen ah sin costos pero tienen que ir aca por esto si se dan cuenta solo soy un cliente no me digas que quieres hacer este interesante bomba a fuego pero el mundo malo el veneno enemigo muco 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 muchas gracias, no quiero armas aquí se viene una parte muy difícil es el medio de la escena, hay un barco un pirata allí y su nombre es jonathan no es muy bueno hay un estrella en el barco el pirata es el barco tengo ese hombre, jonathan debe tener ese malo puta no, yo quiero abastecer me voy a la shit ya pico 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 que ando a culiar 3 no, solo te faltan 3 como supo se quiere decir que los senadores por los remolinos los senadores fieles cubren en su casa es la persona mas respetada que mierda 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 ron y ron que chucha chucha chuchu chucha chuchu 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 chucha que chucha chucha que chucha 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 al fin te tomo mucho tiempo soy el viejo del pueblo llegué hasta este puesto complaciendo a mi jefe es que es algo muy que hago muy bien que yo no estoy en el océano lo necesito por unas razones encuentralas por mi jajajajaja ya basta mira aquí hola eres mario verdad me reconoces los que usí en el lago de la caja cuando era pequeño me gradué a la escuela de frutusel y ahora busco el significado de vivir estuve tan callado todo aquí es que es raro pasar algo probablemente no me importa por eso tienes moneda rana tengo un útil para vender estas monedas estas weas son las razas no le da la experiencia duplica moneda ganada gasta la mitad de fp usa la para empezar de vuelta te permite escapar de la batalla yo siempre ahorro para ahhh con la anillo screw o también experiencia aumentada pero eso vamos siguiendo moneda rana bueno ahora vamos a a a a a a al pueblo 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 vamos a la wea que dicen que encontró un barco pirata titi 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 tiriti 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 tirit